El constante cambio de temperatura ha ocasionado que se incrementen enfermedades respiratorias y una de las tantas es la neumonía. Los principales afectados son los niños y personas de la tercera edad, afirma el doctor Marvin Mayorga. Normalmente está haciendo mucho calor y de pronto se deja venir la lluvia y si alguien, digamos, se moja, pues definitivamente primero va a tener un cuadro gripal y después va a tener un cuadro de neumonía que puede ser grave. Las causas de neumonía son virales, como los casos que hubieron en Japón. Fue una neumonía por el virus de la influenza muy severo, en donde murieron muchas personas. Y están las neumonías bacterianas, pueden haber neumonías por hongos también. Y entonces eso te da las causas más importantes. En definitiva, digamos, se crea o se produce inicialmente una alteración de las funciones de defensa que están en las vías aéreas superiores, en la faringe, en la laringe, en el árbol traqueal y eso favorece esa alteración, la limpieza, por ejemplo, que hacen los cilios de las células que están en esta zona. Eso favorece la entrada de los gérmenes hasta los pulmones. Los pulmones son estériles, ahí no hay bacterias, no hay virus, no hay hongos, no hay absolutamente nada de eso. Mayorga dio a conocer los principales síntomas. Tos con secreciones, que estas secreciones pueden ser mucopurulentas, al inicio son amarillas, después son amarillas verdosas y después son purulentas completamente. Fiebre, que puede ser fiebre alta o fiebre intermitente. Y también, digamos, dolor en punta de costado y falta de aire, que es lo que nosotros llamamos disnea. Y malestar general, pues, es decir, el paciente se siente realmente mal, siente que le está faltando el aire. Noticias 12, Darren Tellez.